La hora del planeta. Durante 60 minutos, un sinfín de ciudades de todo el mundo han apagado este sábado las luces de sus monumentos y edificios más emblemáticos a modo de concienciación en la lucha contra el cambio climático. Una iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza que ha conseguido que la Torre Eiffel, el Empire State o la Alhambra hayan arrojado luz desde su oscuridad sobre un problema que nos atañe a todos.